La verdad es que la primera década de 2000 a 2010 fue un proyecto creo que con resultados bastante óptimos y en la segunda década hubo poca información y estuvo un poco disperso. Y el que ahora el gobierno estatal convoque a refrendar el programa de la calidad del aire es una excelente noticia positiva.